Seguimos con mucho más, el lugar llamado la ciudad del paisaje en Sololá, cuenta con espacios donde el ser humano y la naturaleza conviven. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Sololá tiene una serie de atractivos, uno de ellos son los cables extremos. Los avistamientos de la Reserva Natural Atitlán, donde cualquier ser humano tiene contacto con la naturaleza. Claro que sí, aquí contamos con senderos naturales, tenemos distintas especies de animales. Lo que es atractivo acá en la reserva es los cables extremos, ya que tenemos un tour de ocho vuelos. Los visitantes que llegan a Sololá se maravillan de la riqueza que tiene la cuenca, donde existe atracción turística natural, pero también el mariposario y los distintos animales del lugar. Este es lo que es el mariposario, que tiene la forma lo que es un geodomo, que fue inspirado a través del huevo de una mariposa. Dentro del mariposario nosotros contamos con lo que son 17 especies de mariposas que son nativas y aquí del área de Panajachel, aunque en el área de Panajachel existen 36 especies identificadas. Tenemos a los monos arañas, los monos arañas fueron donados acá en la reserva, no es parte del área, ¿verdad? Restaurantes, senderos, caminatas, entre otros, son preferidos por visitantes del departamento. La visita a lo que es la reserva natural Atitlán incluye todo lo que es recorrido dentro de los senderos, tanto como también lo que es el mariposario. La reserva natural Atitlán se encuentra ubicada a 100 metros de la entrada de Panajachel, por una guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Hulajú, Noticiero Guatevisión. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Bueno y seguramente usted las está esperando, nosotros acá en el estudio también, así es que aquí están las inolvidables. Se viene el tsunami de capturas y corrupción. ¡Ay Dios, ya ni en el puerto uno está tranquilo! La CICIG y el MP destaparon la olla de grillos. Desde que fue electo el presidente Pérez Molina en noviembre del año 2011, de manera pronta iniciaron a hacer las gestiones para asegurar la negociación. ¿Se acuerdan de la portuaria Quetzal? Sí, ese negocio sucio que se hizo en miércoles santo. Y que provocaba que Otto Pérez se rasgara las vestiduras. Pues tampoco, me gustaría que me dijeran dónde está ahí la opacidad. ¿Qué tiene que ser el día miércoles santo? ¿Qué le preocupa a usted que fue miércoles santo? A ver, pero ¿cuál es su preocupación? Mire, si ellos se van de vacaciones antes, no es problema mío. El expresidente utilizó su cargo para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio económico directo. ¡Ja! Esa cosa estaba más contaminada que el lago de Amatitlán. Esto es una bomba y no baila mundo entero. Acérquese más, Roxana, y va a sentir la peste de la corrupción que provocó Monzón, Gustavo Martínez, Jonathan Chévez, entre otros. Con los 30 millones de dólares, compraban yates, fincas, caballos, con razón salía barato ir a ver al Papa. Un terreno que está contiguo a la casa de la señora vicepresidenta ahí en Los Eucaliptos, se pagan joyas o se pagó un terreno contiguo a una propiedad que es del señor presidente ahí en Monterrico, en un proyecto con el doctor Germán Vargas, de un spa que él tiene, se compraron joyas, ropa, o sea, pagos personales que fueron sacando de ahí, oportunidad solicitó que le lleváramos 100 mil dólares a la vicepresidencia y sin que ni para qué, señor juez, pero rápido, rápido llegó a cero esa cuenta de sus tres millones y pico que tenía la señora vicepresidenta. Y hasta lujosas bodas, Alan Marroquín todavía se las lleva de honrado. No era mi función como junta directiva tomar decisiones relacionadas al contrato de usufructo y por lo tanto no van a encontrar nunca una sola firma mía en ese documento. Que no firmó nada, dice. Cada vez que se necesitaba alguna firma de Alan Marroquín, él se iba y dejaba a Julio Sandoval para que firmara. Siempre, Alan me dijo, por mí está este proyecto aquí. Yo firmé, yo hice todo para que se diera. Y me dijo, fue claro, que él lo que había pactado con Guillermo Lozano desde un inicio eran tres millones de dólares. Pero bien que pidió dinero y que va a limpiar su honor. Yo, Alan Marroquín Castillo, con la seriedad que siempre he manejado los asuntos, manejaré este mismo asunto y me presentaré voluntariamente ante el juez que lleve la causa. Mejor esperemos sentados. Corre y va de nuevo. Otra vez, para tribunales. Hoy sí revisaron a la exvice como una simple mortal. ¿Qué quiere decir de este nuevo proceso? ¿Qué quiere decir de este nuevo proceso? ¿Qué quiere decir de este nuevo proceso? Ay, no quiso hablar. En cambio, Otto. Soltó todo lo que su corazoncito tenía guardado entre pecho y espalda. Dice OPM que esos son puros cuentos de Juan Carlos Monzón. No, a mí no me controlaba ningún negocio. Ese dinero del señor presidente, al fin de cuentas, llegó a casa presidencial, señor juez, si no estoy mal, en la puerta ya del ingreso a la presidencia. Me llevó el dinero, me llevaron unas bolsas cerradas, completamente selladas. Que revisen las cosas del empresariado, Justigo Pérez Molina. El usufructo que tienen los azucareros, el puerto a granel, es un usufructo oneroso. Mire cuánto han invertido ellos ahí. Averiguen cuánto han invertido. Ay, sí, ay, sí. Ahora sí es enemigo de los empresarios. Como dice Otto Pérez. Si ellos robaron, ¿por qué él no? Aquí no hay dinero de los guatemaltecos que se haya puesto, porque hay gente que está creyendo o está entendiendo que se están hablando de 30 millones de dólares y que se creen que son de los impuestos. Sin duda, entre tantos corruptos, somos el pasto entre dos elefantes. La narcoactividad, desde el punto de vista de Guatemala, es la pelea de dos grandes elefantes. Y cuando dos grandes elefantes pelean, el que más sufre es el pasto. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes en color que espantan y dan terror. Nosotros, Centroamérica y Guatemala, somos el pasto. ¿Verdad que tan bonitas las historias del presidente Jimmy Morales? La moraleja gubernamental no para. Ni en el tema de las drogas el señor se pone serio. Pero nadie detiene al comediante que lleva dentro el presidente. En primer lugar, ¿cómo le contesta a Donald Trump su protesta del muro? Bueno, al señor que quiere construir el muro le ofrezco mano de obra barata. Tenemos muy buena mano de obra y con mucho gusto le construimos, nos dice las dimensiones y tenemos capacidades para hacerlo. ¿Qué importa que sea el New York Times? Uno debe ser irónico, aunque el tema sea sensible. Con razón, ni Jordano lo respeta. No es afiliado al partido. Él mismo se desligó del partido y ahora no entiendo por qué viene a tomar ese atrevimiento. Con razón, Jafet ya gobierna. Con razón, el ministro de salud no sabe si se queda o si se va. Considerando renunciar a la cartera. Ministro, ¿por qué no se desparan? Ay caramba, no puede ser que son las 3 de la tarde. Ya tengo hambre, vámonos todos. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y Ben Keichin. Nadie te va a ir a mi amigo. Y como siempre, terminamos la semana con humor, pero de algo muy serio realmente. Así es, son noticias serias, pero otra manera de verlas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se analiza todas estas situaciones. Por supuesto, en Sin Filtro con Ben Keichin. Así es, compañeros. Vamos cambiando el tono. Se vienen los 30 minutos del análisis. Hablaremos de esta marcha por el agua que, bueno, llegó a la ciudad capital. Participe con el hashtag SF Sin Agua. El análisis con Estuardo Zapeta y Fernando Espina.